Vámonos con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas de economía y finanzas, director de ciencias políticas y sociales del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, para que nos platique, ¿no?, qué opinión le merece este presupuesto base cero que ya se envía supuestamente a las cinco de la tarde se iba a recibir en la Cámara de Diputados y cuál es la perspectiva que tiene al respecto. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarles como siempre. ¿Cómo ves la entrega del día de hoy de la ley de egresos e ingresos que manda el Ejecutivo al Legislativo? Bueno, pues lo primero que yo vi, cosa de hace minutos, fue una cantidad de abrazos, besos, apapachos, tocadas de hombro, así se hace, vamos para adelante, pues eso es lo que tiene este llamado. Entonces han de haber mandado una iniciativa, pero buenísima, ¿no? Sí, ¿verdad? Y mira, aquí estoy casi seguro que vamos a regresar a los tiempos de el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. Mira, yo no quiero pensar que, como dice un dicho, piensa mal y acertarás, en donde el Poder Ejecutivo presenta un paquete, en efecto, presupuesto base cero, con austeridad, sin modificación al pacto fiscal que se hizo por parte de Hacienda, de que aquí en 2018 no aumentarían impuestos, todo eso es para el encabezado, para que siga la credibilidad en alto a la Secretaría de Hacienda. Pero casi estoy seguro que la Cámara de Diputados, en mayoría de verdes y de rojos, ¿verdad? Van a sacar adelante modificación e impuestos como alimentos chatarra, nuevamente a bebidas saborizadas y nuevamente a cerveza. No soy un ave de mal agüero, pero casi estoy seguro que en ese tenor van a ir las modificaciones de los diputados para generarle a Hacienda el ajuste de más de 200 mil millones de pesos que van a tener que presentar. Además, debo decirte que eso tendrá que venir acompañado de una reducción del impuesto sobre la renta o un aumento de deducciones fiscales, porque entonces sí no se la van a acabar. Y acuérdense que hace dos años, cuando se propuso parte de la Secretaría de Hacienda agravar colegiaturas, créditos hipotecarios, etcétera, ahora va a ser al revés, ahora Hacienda no va a proponer ningún cambio fiscal y quizás por allá en lo oscurito ya se arreglaron para que sean los diputados los que hagan estas propuestas. Y no le carguen el costo político a la ejecutiva. Exactamente, para elevar la popularidad. Del señor presidente Enrique Peña Nieto. Y además hay que recordar también al auditorio, ojo por favor, quizás también a lo que no se ha puesto mucha atención, también por favor, no quiero ser agorero del desastre, pero es muy seguro que el primero de enero del 2015 ya no tengamos precios congelados de gasolina y gas doméstico. O sea que nos van a bajar el precio de la gasolina y el gas doméstico. Lo van a bajar de donde está en alto, en la bomba de la gasolina, hacia bajito posiblemente. Bueno, pues, que nos agarren confesados. Raymundo Tenorio, te agradezco muchísimo, doctor. Al contrario, yo como siempre. Ya después que yo le dé una lectura el día de mañana con lupa a este documento de más de 300 páginas, con gusto platicamos. Pues yo creo que el viernes para darte tiempo a que lo asimiles, ¿no? Sí, señores, muy buena tarde.